Largaron el premio Dador, Día del Dador, voluntario de sangre Rápidamente asuma el comando Por mitad de cancha el número 4 corre con ventaja Sobre el número 1 que lo hace por el lado interior de la pista A su costado interior lo tiene Al número 2 cierra la marcha Al número 5 descuentan ya los últimos 100 metros Final de carrera Domina por dentro el número 1 Y estira pequeña ventaja sobre el número 2 Y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal!